17, sí, ya son, ya son de sueños. Hombre, yo la manifestación no estuve, o sea, la vi por televisión, me la contaron, estuvieron todos los amigos imaginables, y parece que la manifestación, sobre todo el 8, fue una cosa muy extraordinaria. Yo creo que hubo un ambiente especial. Incluso te diría que yo eché de menos alguien dentro de los que estaban ahí en la tribuna, porque bueno, estuvo Mario, que en fin, estuvo muy bien, pero bueno, Mario es por el trono, pues en fin, habla un poco, digamos, desde fuera, ¿no? Yo me hubiera gustado, ahí eché de menos a Rosa. Rosa Díez habría estado ahí muy bien, porque Rosa sí que ha sabido hablar en esos actos a la gente. Ella es la que tiene, la que encuentra, digamos, un lenguaje para esos momentos, ¿no? Borrell, pues es un esnob, entonces, como buen catalán, y no hay manera de sacarlo de ese esnobismo permanente, entonces me dijo cosas que estaban bien, pero claro, no, digamos, no a la cárcel, no sé qué, no, no sabe hablar a una multitud, o sea, no... Pero en fin, todo eso son concepciones mías artísticas, digamos, como yo desde el punto de vista del arte, ¿no? Pero creo que estuvo muy bien, que fue una manifestación, estuvo salida ahí, sobre todo hubo una cantidad de gente y tuvo un peso y una enjundia y una cosa, pues, sí, emocionante, pero acabo de decir otra cosa. Y luego, pues, creo que también eso dio pie a, vamos, pues, el discurso del rey que fue verdaderamente extraordinario, ¿no? Es el mejor discurso político que se ha habido en este país de hace un montón de tiempo, o sea, que tuvo que ser precisamente el único político no político que hay que hiciera el discurso. Gracias. No, no, no se dice ninguna novedad.